Génesis capítulo 29 Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los de Arán al oriente en el campo vio un pozo cerca de la ciudad de Arán y allí estaban descansando tres rebaños de ovejas porque los animales bebían agua de este pozo sobre la boca del pozo había una piedra muy grande y cuando todos los rebaños se juntaban allí los pastores se unían y entre todos quitaban la piedra y así le daban de beber a las ovejas y luego volvían a tapar el pozo Jacob preguntó a los pastores de dónde son ustedes amigos míos somos de Arán contestaron ellos conocen ustedes a Labán el hijo de Nacor si lo conocemos respondieron ellos él está bien de salud insistió Jacob si Labán está bien dijeron los pastores mire usted aquí viene su hija Raquel con sus ovejas entonces Jacob dijo todavía es temprano es de día y para encerrar las ovejas es muy temprano porque no les dan agua y las llevan a pastar pero ellos le contestaron no podemos hacerlo tenemos que esperar que se junten todos los rebaños y los pastores quitan la piedra de la boca del pozo para poder darle agua a las ovejas mientras Jacob estaba hablando con ellos Raquel llegó con las ovejas de su padre pues ella era quien las cuidaba tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán fue y quitó la piedra con los otros pastores y destaparon la boca del pozo así todas las ovejas bebieron agua luego saludó a Raquel con un beso en la mejilla y comenzó a llorar cuando Jacob le contó que él era hijo de Rebeca sobrino de Labán Raquel fue corriendo a contar a contárselo a su padre Labán al oír hablar de Jacob el hijo de su hermana salió corriendo a recibirlo lo abrazó y lo saludó con un beso en la mejilla y lo llevó a su casa luego Jacob le contó todo lo que había pasado y Labán le dijo verdaderamente tú eres unos de mi propia sangre Jacob se quedó con Labán durante un mes después de ese tiempo Labán le dijo bueno no vas a trabajar para mí sin ganar algo yo tengo que pagarte algo por tu trabajo dime cuánto quieres que te pague Labán tenía dos hijas la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel Raquel era muy juiciosa y muy laboriosa y también una joven hermosa como Jacob se había enamorado de Raquel le contestó por Raquel tu hija menor trabajaré siete años para ti entonces Labán contestó es mejor dártela a ti que dársela a un extraño quédate conmigo y así Jacob trabajó por Raquel durante siete años aunque a él le pareció poco tiempo porque amaba mucho a Raquel cuando pasaron los siete años Jacob le dijo a Labán dame mi mujer para que me case con ella porque ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella entonces Labán lo invitó lo invitó e invitó a todos los vecinos a la fiesta de bodas y así se celebró el matrimonio pero por la noche Labán tomó a Lea y se la llevó y llevó a Jacob y Jacob durmió con ella y más Labán le regaló a Lea una esclava llamada Silpa para que la atendiera a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta que había dormido con Lea y no con Raquel y le reclamó a su tío Labán qué cosa me has hecho no trabajé contigo por Raquel entonces por qué me has engañado y me has dado a Lea y Labán le contestó aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor cumple el tiempo y te daré también a Raquel si es que te comprometes a trabajar conmigo otros siete años Jacob aceptó y así con amor trabajó por Raquel cuando cumplió los siete años Labán le entregó también a su hija Raquel y le regaló a Avila que era la esclava que iba a atender a Raquel Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea aunque tuvo que trabajar los siete años siguientes cuando Dios vio que Jacob despreciaba a Lea hizo que esta tuviera hijos pero a Raquel la mantuvo estéril Lea quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Rubén porque dijo Dios me dio triste por eso ahora mi esposo me amará después Lea tuvo otro hijo al que llamó Simeón y entonces dijo Dios oyó que me despreciaban y por eso me dio un hijo más a la otra vez tuvo un hijo al cual llamó Levi porque dijo ahora mi esposo se unirá más a mí porque ya le he dado tres hijos Lea tuvo a un otro hijo al cual llamó Judá porque dijo esta vez alabaré a Dios después de esto dejó de tener hijos